En el encuentro de comunicación audiovisual, junto con la Presidenta del Inca, Lucrecia Cardoso, y con el conjunto de organizaciones que hoy han participado, y también distintos sectores del mundo de la industria audiovisual, como sucede en otros rincones de la patria, debatiendo y discutiendo el momento de la industria de la comunicación audiovisual, la profundización de esa transformación de la comunicación que se vive en nuestro país, al calor de lo que produce la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este trabajo articulado entre el Inca, el AFSCA, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Comunicación Pública, son distintos organismos públicos, y por supuesto ese esfuerzo articulado del sector privado, de las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, también, como decía, del sector público, todos los distintos actores de la comunicación y los distintos sectores de la comunicación audiovisual, productores, técnicos, actores, actrices, una cantidad de cosas que van pasando, con esto que está viviendo la Argentina, de nuevas radios, nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenido, bueno, todo esto en el conjunto del territorio, que es anclar territorial y socialmente esta transformación. Poder hacer este primer encuentro de comunicación audiovisual de la región Cuyo, en San Juan, es una alegría, hay más de 500 referentes de la comunicación audiovisual presentes hoy en San Juan, realizadores, canales de televisión públicos, privados, sindicatos, que participan, de los gremios que participan en la producción, organizaciones sociales vinculadas a la comunicación, todos pensando, de alguna manera, haciendo un balance sobre los avances de la política de democratización de la comunicación, y pensando los desafíos que tenemos por delante. El balance es muy positivo, la ley, más las otras políticas asociadas a la ley, como la televisión digital abierta, y los planes de fomento para producción de contenidos federales, revolucionaron, de alguna manera, la producción audiovisual en nuestro país. Decíamos, en la apertura, el 90% de la producción para televisión se concentraba hace solo 5 o 6 años, en 5 productoras de 3 empresas, el 90% de la producción. Hoy hay una realidad completamente diferente, participaron de los planes de fomento, produciendo ficción, documental, animación, programas de piso, programas infantiles, cerca de 300 empresas productoras. En la región de Cuyo, particularmente, se produjeron más de 15 series de documental, 10 series de ficción, 15 unitarios, y hasta una serie de animación. Entonces, es una nueva realidad que requiere también nuevos desafíos. ¡Gracias!